Aterrizando nocturno en Tallahassee, son las 8 y 20 de la noche. Aterrizando nocturno en Tallahassee, son las 8 y 20 de la noche. Aterrizando nocturno en Tallahassee, son las 8 y 20 de la noche. Aterrizando nocturno en Tallahassee, son las 8 y 20 de la noche. Aterrizando nocturno en Tallahassee, son las 8 y 20 de la noche. Gracias por ver el video.